¿Cuántas veces siendo un niño te regresé? Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Y hoy he vuelto, madre, a recortar ¿Cuántas cosas dije ante tu altar? Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Quiero agradecer a la familia Por acompañarnos a dar el último ayudo a nuestra amiga Rebeca Rebeca es una socia fundadora de nuestra institución Era una persona muy entusiasta Colaboradora, bromista Siempre que estábamos en el viaje Bromeaba con todos Siempre nosotros Cuando ella viajaba Y bajaba del avión Siempre le decíamos Es la embajadora del Japón Siempre, siempre Todos los hijos que hemos tenido Siempre ha estado alegre Siempre ha estado alegre Y siempre nosotros Siempre le decíamos Aquí va nuestra embajadora del Japón La gente nos miraba Las personas que viajaban a él Nos miraban a nosotros Que le decíamos Que le decíamos La embajadora Pero ella era toda una artista Para bajar de su avión Ella bajaba Con su mano así Siempre, siempre Eso nos trae mucho Recuerda nosotros En verdad Nos dábamos a extrañar bastante Todo esto Ha sido con la ayuda de ella Este local Lo hemos construido Cuando ella preparaba Los picarones Hacíamos el negocio De los picarones Siempre ella Estaba con nosotros Apoyándonos en todo En todo Siempre nos ha apoyado Y eso es Todos los recuerdos Que nosotros tenemos Por ella Porque ella Ha sabido Siempre estar con nosotros Siempre ha sabido Apoyarnos Por eso estamos Muy agradecidos Por la familia Y pido Un aplauso Para Rebequita Rebeca Rebeca Presente Rebeca Presente Rebeca Presente Acá la presidenta Ella ha dicho Todo sobre Rebeca Rebeca ha sido Una gran amiga Para mi personal No ha sido Ha sido Más que una amiga Le fui a mi madre Muchos años Y ella la dejó Le he querido mucho Como una madre Se me va La bola de mi Amiga Te las quiero mucho ¿Qué decirle Rebeca? Una gran mujer Querida por sus hijos Por sus nietos Y todos sus familiares Y los amigos De Cachancay Todos los Los amigos Que han tenido Que en Cachancay Muchos La vamos a recordar A extrañar Pero gracias a Dios La tenemos Que recordar Así como ha sido Ella Que Dios La tenga en la gloria Porque ella ha sufrido También con su enfermedad Casi iba a tener Un año con su enfermedad Por eso tenemos Que también Darle gracias a Dios Que ella la tiene En la gloria Junto con su hija Y a la gloria La gloria Hemos salido A paseo juntos A pesar de sus 86 años Tenían corazón de joven Muy alegre Que nunca había Compartir En los paseos Que hemos tenido Gozado con su hija No se cansa No se cansa Recordar Cuántas cosas Y que han tenido Alzar Y alzar Te puedo comprender Una madre No se cansa De esperar Una madre No se cansa Una madre No se cansa De esperar Al regreso Me encendías Una luz Sonriendo Desde lejos Me esperabas En la mesa La comida Un caliente Y el mante Y tu abrazo Es mi alegría De volver Y tu abrazo Es mi alegría De volver Y hoy Hoy he vuelto Madre A recortar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar No se cansa No se cansa No se cansa No se cansa